¡Vamos a ver, Chilo! ¡Vamos a ver, señor, vamos ahí! Yo no he visto otro corambeo, mamá mismo Ramón María Yo no he visto otro corambeo, mamá mismo Ramón María Me hacen una botella, me trataba con los días Me la pillo a poquita peso, para cobrar a los 30 días Yo no he visto nada, yo no he visto nada Me la pillo a poquita peso, para cobrar a los 30 días ¡Otro! ¡Recorda y a vivir! ¡Y los dos en la leyenda! 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 Me hacen una botella, me trataba con los días Me llamo a robo, me cachivo, me pimienta molía Me llamo a poquita peso, para cobrar a los 30 días ¡Y los dos en la leyenda! El nuevo poder El hito al monte El nuevo poder Bigote De felicidad Un nuevo poder Llevamos una vieja enferma Tienes tres meses que no comía Llevamos una vieja enferma Tienes tres meses que no comía Cayeron de la botella Y sentimos Ramón María Se metió en el trote Y un crack de milla utila Que no moro con carne Que sabe papá montilla Conmigo que se va a caer Que no la llevia Me fue para preguntar Porque si estaba la comida No fue porque probó La botella y el Ramón María Santísimo Viril Eso es para hombres Y no para todos los hombres José Cabera Con permiso, Cheo Y le gusta Nelson Cruz El duro de fecha Se gustaron los votores Fueron a la fiscalía Se gustaron los votores Fueron a la fiscalía Menos de la botella Y este primo Ramón María Porque lo pone en candela La mujer en picaría Me la pilla Poquita menos A cobrar a los treinta días La medicina estaba Que me duele con ella Me la pilla Poquita menos A cobrar a los treinta días No, 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 Gino No te metas, Gino No te machuco Pero ahí está el fuertazo No te metas Licencia No te metas Desde entonces Un italiano